Los diputados de la Comisión de Gobernación del Congreso de la República sostienen una reunión con altos mandos de la Policía Nacional Civil y la Comisionada para la Reforma Policial, con el objetivo de analizar el anteproyecto de ley con el cual se busca fortalecer la labor de dicha entidad. El anteproyecto regula los puestos y así mismo el grado académico que cada uno de ellos debe de ostentar, desde un agente, un subinspector hasta un comisario general, y por qué no decirlo, del comisario general a la escala de dirección, qué grados académicos deben de ostentar. Y así mismo esta iniciativa también contempla lo que corresponde al funcionamiento, principalmente en materia de investigación criminal, en materia de prevención, y así mismo también hace referencia de las mejoras salariales y condiciones que puedan tener nuestros agentes policiales. El anteproyecto de la propuesta de la nueva reorganización policial nace de la Jefatura de Desarrollo Institucional Policial, GEPEDI, de la Policía Nacional Civil, que tiene como principal objetivo cimentar bases sólidas para proteger y servir a la ciudadanía guatemalteca.